Como ya es costumbre, los días viernes hemos estado viendo la diferente vida de los apóstoles o los discípulos como se les conoce. En el día de hoy vamos a ver la vida de Judas. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Mi nombre es Ronnie Mejía. Te doy la bienvenida a este canal. Estamos leyendo la Biblia capítulo por capítulo y solo los viernes por un tiempo estuvimos viendo la vida de los apóstoles y hoy vamos a terminar con la vida de Judas. Judas es conocido como el traidor, el mayor fracaso de la historia, vamos a decirlo así, de los hombres que estando con Jesús no pudo ni siquiera darse cuenta del privilegio que llegó a tener. Judas significa guiado por Dios. Ese es el significado, pero lo menos que fue, fue guiado por Dios mismo porque él se dejó guiar por los intereses, por intereses políticos, económicos y por su propio pecado. Entonces, cuando vemos la vida de Judas, su nombre, quizás sus padres habían pensado de decir que sea guiado por Dios, que sea usado por Dios, pero lo menos que él hizo es dejarse guiar por Dios. Acá creo que tenemos una lección. ¿Cuánto de nosotros somos dejados, nos dejamos que Dios nos guíe o nosotros queremos guiar nuestras propias vidas? Bueno, eso ya te lo dejo para que tú lo puedas reflexionar. Pero también Judas tiene un nombre o su sobrenombre, vamos a decir así, Judas Iscariote. Y en mucho tiempo yo pensé que era su apellido, vamos a decir así, pero según lo que es la referencia de nombres y todo, Iscariote es Iscariot, es hombre de Iscariot. Eso es, muchos de los estudiosos dan esa referencia. Él no venía de Galilea, él venía de otro lugar. Entonces, puede ser que él sea de esa ciudad de Iscariot. Ahora, cuando vemos la vida de Judas, y vamos a centrarnos en este punto, vemos la traición de él, no vemos su familia, solo sabemos que su padre se llamaba Simón, un nombre muy común, obviamente. Vemos, por ejemplo, que no vemos su conversión, no vemos su llamado, pero Jesús lo llegó a llamar, obviamente. Pero Judas, su intención o su afilación fue más política y económica. Y hay veces que hay personas que tienen ese deseo de decir, voy a seguir a Dios por ver lo que me da. Entonces, hay veces que Judas puede ser representado por muchos de nosotros, y voy a generalizar, porque muchas veces estamos buscando a Dios por lo que me puede dar. Y Judas lo hizo. Ahora, vamos a ver un poco en este aspecto lo que es Judas realmente. Y me voy a centrar en el momento de antes de la cena. Y dice en Juan capítulo 13, mire este versículo, que es muy, muy interesante. Dice, Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, el versículo no estoy, para que pase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hasta el fin, Jesús amó a los suyos. Y dice versículo 2, Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Y dice en el versículo 3, Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y que a Dios iba. Escuche bien esto. Se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y enjuagárselos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué significa este pasaje? Este pasaje significa que, según la costumbre, en ese tiempo, cuando el mesonero recibía personas, tenía la obligación de tener a un criado, a un sirviente, a un esclavo, como quieran llamarlo, y esa persona era del nivel más bajo, el esclavo más bajo. Era el esclavo simplemente que hacía las cosas que nadie quería hacer, obviamente. Le tocaba hacerlas. Y ese esclavo estaba destinado a lavar los pies de la visita. Pero como en ese tiempo, en ese momento, se ve que ese mesonero no tuvo los recaudos, no había ese sirviente. Jesús dándose cuenta de la situación, él toma el lugar del sirviente. Y mira esto, ponme mucha atención. El valor de un sirviente, de un esclavo, según allá en Números y Éxodos, si no me estoy equivocando, es de 30 monedas de plata. Interesantemente, Jesús, obviamente siendo Dios, sabía por cuánto Judas lo había traicionado, que era por 30 monedas de plata. Pero Judas, no siendo nada más un interesado, sino el hipócrita más grande del mundo, porque llegó a ser eso, cuando Jesús empieza a lavarle los pies a todos, Judas no se inmutó. Judas, durante todo el tiempo que estuvo con Jesús, no tuvo un solo momento de cambio. Y esto es aquí donde me quiero referir. Hay mucha gente que va a la iglesia, mucha gente que conoce de Jesús, pero nunca ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Nunca ha sido transformado por esa obra redentora. ¿Por qué? Porque siguen deleitándose, siguen gozando ese pecado, siguen disfrutando esa situación. Entonces, cuando vemos a Judas, Judas escuchó las enseñanzas, Judas vio los milagros, pero nunca hubo una conversión de su corazón. Jesús dijo que él venía para dar, para predicar un evangelio de arrepentimiento, pero Judas nunca se arrepintió. La pregunta de que tengo que hacerte y no me puedo dejar de hacer como un devocional es, tú te has arrepentido de tus pecados, te has alejado de él, lo aborreces el pecado, porque si no es así, simplemente está siendo casi como un Judas, que no ha sido transformado, porque no le permites al poder del Espíritu Santo. Y perdón la comparación, pero es que es así realmente. Pero todos debemos darnos cuenta que todos en algún instante debemos ser cambiados por Jesús. Judas no lo fue. Judas estuvo al lado de Jesús, por eso es el mayor fracaso de la historia, no por Jesús, por su propio corazón. La Biblia dice que el alma que pecare, la persona que pecare, esa morirá. Judas murió por su propio pecado. Es más, más adelante, el Señor dice, alguien me va a traicionar y todos dicen uno a uno. Es decir, Judas hasta ahí seguía siendo hipócrita. ¿Por qué? Porque decía, para que nadie se dé cuenta que soy yo, me voy a esconder de la hipocresía. La hipocresía es aquello que simplemente es esconderse, es aquel que usa máscara. Es más, en el antiguo tiempo, en el tiempo de Jesús, vamos a decir así, los actores se le decían hipócritas. Muchos estamos actuando a ser una vida cristiana, a tener una vida santa, pero nuestra vida es sepulcro blanqueado. Entonces, es tiempo de cambiar, es tiempo de decir, no voy a ser el mismo. Judas, lamentablemente, no pudo ser, por su propio corazón necio, transformado por Jesús. Y Jesús lo sabía, y aún así lo amaba. En el último instante, cuando Judas fue a entregar a Jesús, Jesús se presenta, ¿a qué vienes? Amigo. El Señor, hasta el último instante, sigue siendo amoroso, y amable, y amigo de Judas. Pero Judas lo traicionó. Algunos dicen, pero, ¿cómo es posible que el Señor no evitara que eso, en el corazón de Judas, ya estaba instaurado? Que Él, su pecado, estaba instaurado totalmente. Ahora, cuando vemos esto, tenemos que pensar y decir, ¿cómo soy yo entonces? ¿Soy un hipócrita? ¿Sigo aparentando ser un cristiano, pero sigo disfrutando mi pecado? ¿Y no lo aborrezco? Tenemos que pensar en eso. Judas terminó ahorcándose, pero ni siquiera pudo ahorcarse, entre comillas, como debería ser, como quizás lo pensó, no sé cómo debería ser, pero cómo lo pensó, y terminó destrozándose en piedras filosas. Es lamentable la vida de Judas. ¿Qué debemos aprender? Debo de ser un hombre genuino. Debo dejarme transformar por Cristo, y por medio del Espíritu Santo. Así termina la vida de Judas, y lamentablemente, su vida quedará registrada como el mayor fracaso, no por el Señor, sino por su propio egoísmo, por su propia avaricia, y su propia forma de pensar. Judas terminó allí, y después obviamente alguien los sustituye, que fue Matías. Y después tenemos otros gran apóstol, como el apóstol de Pablo, pero esos ya son otros temas realmente. Es otro, otro, otro que vamos a ver en algún momento. Bueno, hasta acá llegamos con los doce o los apóstoles, así que déjame comentarios, cómo te identificas con alguno de ellos. Y recuerda, todos ellos eran hombres comunes y corrientes. Dios quiere usarte a ti, pero quiere transformar tu vida, para que seas un fiel discípulo, su palabra sea abierta hacia ti, y tú puedas seguirle fielmente. ¿Para qué? Para que un día podamos estar con Él en el cielo. Que Dios te bendiga, espero que te haya gustado. Este es un pequeño micro, una cápsula, vamos a decir, de los doce apóstoles. Acá dejo por acá, si no me equivoco, dejo lo que es a los diferentes que hemos estado viendo, déjame comentarios, déjame un me gusta si es así, porque así nos ayuda a llegar a más personas. Que Dios te bendiga, y nos vemos el día lunes para seguir con el libro que estamos leyendo en este momento. Dios te bendiga. Hasta luego. Chao, chao.